Más de 140 familias ubicadas a orilla del río Nejapa, en Izúcar de Matamoros, se encuentran en riesgo por la temporada de lluvias. Con la intención de evitar que éstas se vean afectadas, por la crecida del cauce ya se realizó el desasolve. Sí, tenemos zonas de riesgo. Desde luego, lo básico y lo fundamental para nosotros son las casi 140 y tantas familias que viven en las márgenes del río. En ese sentido, se acaba de terminar precisamente este fin de semana pasado lo que es la limpieza del río. Ya se ha sacado todo el material pétreo, arena grava, se le ha dejado al cauce un buen nivel de circulación para que no haya ningún botón, nada que provoque que se eleven los niveles de agua más allá de lo normal. Manuel Madero González, presidente municipal, señaló que en la colonia Cruz Verde ya se presentaron afectaciones debido al desgajamiento del cerro. De cualquier manera, sí tenemos algunas zonas, por ejemplo, en las zonas de Cruz Verde, en la zona de Icatep, hay una zona que sufre o que tiene riesgos de deslave. En la zona de Cruz Verde, aquí en Cárdenas, hay alguna otra parte que tiene algún, dijéramos, nivel de riesgo, pero no un riesgo inminente, pues, de que pueda suceder alguna desgracia. Si recuerdas, recientemente hubo un deslave de la ladera del cerro, aquí a los lados de la carretera, sobre la zona de Cruz Verde. No hay zonas habitacionales ahí, no hay viviendas, no hay gente que viva, por lo tanto, el riesgo es mínimo, pero sí, obviamente, para el transporte que circula por la zona que va hacia Cuauhtémoc Morelos, naturalmente puede generar un riesgo para las unidades, pero nosotros estamos pendientes y guardando todas las premuras y las precauciones de vida. Destacó que ya se informó a las familias que viven en zona de riesgos sobre las medidas preventivas que deben tomar en caso de que la corriente del río suba. Además, ya se han acondicionado los sitios que albergarán a los izucarenses en caso de una contingencia. La gente que vive en las márgenes del río ya se les advirtió, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de logística, se les ha pasado un documento donde se les ha advertido qué hacer en caso de que noten que los niveles de agua suben arriba de lo normal y ya tienen previsto los sitios de albergues que existen en caso de algún siniestro. Sabemos que estamos también fuera de la época de lluvias, en época de huracanes y que en un todo dado o alguna situación de lluvia intensa en las partes altas de la zona de Atlixco, de Tlaxcala, de Puebla, pues pueden generar corrientes en el río muy fuertes o de alto nivel. Entonces, para evitar cualquier tipo de situación o de contingencia, estamos nosotros tomando las precauciones debidas.